Bendiciones, Dios te bendiga, Dios te guarde, que la comunión del Padre, Hijo y Espíritu Santo estén contigo y con toda tu familia, con cada serie de personas que te rodean. Queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas en Cristo Jesús, solo quiero decirte en esta hermosa mañana que apenas comienza, inicio de semana, lunes 21 de octubre, te voy a dar la fecha, solo quiero decirte que cuando eres hijo, cuando eres hija de Dios, no existe temor, no existe maldad alguna que toque tu vida, que toque la vida de tu familia, no existe mal alguno que te haga daño, cuando en verdad eres hija de Dios, cuando en verdad eres hijo de Dios, solo existe en ti libertad, solo existe en ti amor, alegría, paz, prosperidad, tranquilidad espiritual. Porque en ti habita el Espíritu Santo de Dios, en ti habita el amor verdadero de Jesús de Nazaret, en ti habita el ejemplo que nos dejó, Él, cuando nos dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Cuando amamos nuestros hermanos, cuando amamos nuestros amigos y amigas, estamos haciendo el ejemplo de nuestro Señor Jesús de Nazaret, y cuando tenemos a nuestro Señor Jesús en nuestros corazones, por medio del Espíritu Santo, vuelvo y te repito, que habita en ti, que habita en mí, que habita en toda tu familia, que abrió su corazón, abrió su vida para recibirlo a Él, y Él perdonó nuestro pecado, murió en la cruz, para que tú y yo podamos ser salvos, para que tú y yo podamos vivir en paz, en la paz que Él nos brinda cada día a nuestra familia, no existe temor, no existe maldad, cuando tenemos a Dios, cuando tenemos el amor de Jesús, todo obra para bien en nuestras vidas. No hay nada más hermoso que la paz, y saber que cuando tenemos verdaderamente el amor de Jesús, somos libres, somos hijos e hijas de Dios, somos hijos del Todopoderoso. del que todo lo puede, y debemos saber que sin Él no somos nadie, sin Él no somos nada en este mundo. Pero hay algo que quiero decirte antes de terminar. olvídate de la maldad, olvídate de la envidia, olvídate de todo lo malo, porque Jesús es lo bueno. Jesús es la luz, esa luz que alumbra mi rostro, esa luz, esa luz que cuando tú despiertas y ve en la mañana ese sol brillante. cuando tú te levantas y mira por tu ventana, ve la claridad del día y puede ver a tus hijos Señor, despertar con alegría, se levantando. Se levanta y viene despedida, y olídate de la madera del cuerpo, despertar dándote un abrazo, diciéndote papá te amo, diciéndote mamá te amo. eso es Jesús el verdadero amor ese amor que tenemos seguro en nuestra vida un amor real un amor limpio y puro pero recuerda que cuando somos hijos de Dios el temor desaparece en nuestras vidas cuando somos hijos de Dios solo existe libertad y el temor el yugo la opresión vuelvo y te repito la maldad la envidia la avaricia todo lo que es contrario a su ejemplo todo lo que es contrario a lo que él nos profese todo las cosas buenas él la hará la hará nueva en tu vida porque ya a partir de hoy la tienes para siempre en tu vida si recibiste a Jesús en tu corazón y en tu vida para siempre le entregaste todas tu carga le entregaste todos tus pecados eres libre puede andar en el mundo puede caminar tranquila puede caminar tranquilo y en paz sin temor a nada porque cuando somos hijos e hijas de Dios no existe nada malo en nuestras vidas los hijos de Dios somos guerreros que aguantamos porque sabemos que tenemos un Dios todopoderoso que nos protege que nos levanta y está junto a nosotros para cuidarnos para sanarnos y con la fe puesta siempre en él seremos libre libre porque los hijos de Dios caminamos en libertad y no en temor los hijos de Dios caminamos en amor y no en odio los hijos de Dios e hijas de Dios caminamos siempre con la frente en alto confiado en el todopoderoso confiado en nuestro Señor Jesús de Nazaret que nos dejó su Espíritu Santo para protegernos y dirigirnos que este día que este hermoso día que apenas comienza en este inicio de semana sea de alegría paz amor libertad para ti toda tu familia y que este mensaje tú lo puedas compartir con amor con certeza de que le va a llegar a esa persona que la necesita sin recibir nada a cambio simplemente que puedan recibir el amor de Jesús de Nazaret que pueda habitar en ello el Espíritu Santo de Jesús de Nazaret así como habita en ti así como habita en mí así como habita en cada uno de nuestros hermanos porque somos hijos de Dios somos hijos del Altísimo que nos da la libertad plena la paz eterna y el amor eterno que nos dejó nuestro Señor Jesús de Nazaret te amo en el amor de Jesús y quiero que también ames a los demás que perdone que no guardes rencor en tu corazón Dios te bendiga Dios te guarda que el amor de Jesús siempre esté contigo hoy mañana y siempre recuerda ama a tu prójimo como a ti mismo y vive en libertad porque los hijos de Dios siempre caminamos en libertad y no en temor bendiciones